El gobierno colombiano respondió este jueves al cierre de la frontera, anunciado por Venezuela en San Antonio del Táchira y Uresa, después de que tres militares y un civil resultaran heridos en una emboscada atribuida a contrabandistas procedentes de Colombia. Según la canciller colombiana Ángela Holguín, la lucha contra el contrabando es una prioridad para Colombia. Es una medida soberana del gobierno venezolano, no tiene que consultar la medida del cierre de su frontera, esperamos poder dar captura a estos delincuentes, estamos como le digo trabajando fuertemente con ellos y coordinadamente para poder hacerlo así, entendemos que son las 72 horas y vamos a esperar ahí que otra decisión tomen. Holguín informó que espera reunirse el próximo 14 de septiembre con su par venezolana para discutir temas fronterizos sensibles. Venezuela y Colombia comparten una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros, donde las autoridades de ambos países denuncian la actividad de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, contrabandistas de combustible y otros productos fuertemente subsidiados por el gobierno venezolano.